No sé cómo empezar, no sé cómo decir lo importante que eres tú para mí ¡Qué bendición! El haberte encontrado, y el estar a tu lado, y decirte te amo ¡Qué bendición! El haberte encontrado, y el estar a tu lado, y decirte te amo ¡Qué bendición! Sabe que el haberte encontrado, sabe que de ti estoy enamorado Eres mi tesoro, eres mi regalo, y al oído por siempre te diré que yo te amo Te amo, desde que te conocí, te amo, desde el primer beso que te di Te amo, desde que en tus ojos yo me vi, te amo, estoy loco, loquito solo ¡Qué bendición! El haberte encontrado, y el estar a tu lado, y decirte te amo ¡Qué bendición! El haberte encontrado, y el estar a tu lado, y decirte te amo Yo sé que no puede ser si no te tengo aquí Tomando de mi mano junto hasta el fin, le doy gracias a mi Dios, que te tengo junto a mí Sé que no puede ser si no te tengo aquí, tomando de mi mano junto hasta el fin Le doy gracias a mi Dios, que te tengo ¡Qué bendición! El haberte encontrado, y el estar a tu lado, y decirte te amo ¡Qué bendición! El haberte encontrado, y el estar a tu lado, y decirte te amo ¡Qué bendición! El haberte encontrado, y el estar a tu lado, y decirte te amo ¡Qué bendición! El haberte encontrado, y el estar a tu lado, y decirte te amo Sin duda alguna, eres más que una bendición Nena, te amo, con todo mi corazón ¡Qué bendición! El haberte encontrado, y el estar a tu lado, y el estar a tu lado, y decirte te amo ¡Qué bendición! El haberte encontrado, y el estar a tu lado, 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 Gracias nena, por estar junto a mí, este es el rinco, ya tú sabes, hey, junto, en la pista, Altaí, Altaí Protonso Altaí Protonso